Bueno Juan, contame cómo viste a Belgrano hoy, por lo menos se logró convertir, ¿qué tanto faltaba? Sí, 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 no, lo vi bien, similar al partido anterior, el clásico, el equipo funcionó, creó situaciones y bueno, hoy pudimos convertir y ganar el partido lógicamente, pero después bueno, mostramos solidez, intensidad, que es un poquito lo que buscamos. Instituto de un equipo que propuso también, pero que Belgrano pudo cortar las líneas, mantener el arco en cero. Sí, es un equipo que juega muy bien, buena circulación de pelota, buena tenencia y bueno, nosotros por ahí cortamos el juego de ellos y nos encontramos con situaciones, tuvimos la posibilidad de abrir el marcador, de ampliarlo y jugar con bastante solidez, creo que fue una buena medida para todos, tanto para ellos como para nosotros y bueno, aparte se jugó de manera intensa, que es lo que uno busca en esta parte final de la pretemporada. Sí, la verdad es que no parecen amistosos, esto Belgrano juega y deja todo. Sí, nosotros tenemos que jugar siempre de la misma manera, si no, por ahí no nos alcanza, entonces hay que entrenar eso, es decir, cada partido para nosotros sea amistoso u oficial, lógicamente tomando las precauciones del caso, hay que jugarlo con la mayor intensidad posible, porque nosotros somos un equipo que propone eso y bueno, y eso también se entrena, así que lo jugamos de esa manera. Y bueno, ya terminó casi la pretemporada, ya de cara al partido que viene con Lanús, ¿cómo lo estás viendo Belgrano? Que tiene dos frentes y bastante importantes. Sí, lo veo bien, el equipo ya te digo, en la serie de amistosos que hemos jugado, de a poquito hemos ido encontrando lo que nosotros queríamos, el rendimiento ha sido parejo, en la mayor parte de los partidos, salvo algunos minutos con gimnasia donde nos vimos superados, pero después el equipo ha impuesto su identidad, entonces eso es importante. De todas maneras, después empezar el campeonato que es otra historia, después vendrá la Copa que es otra historia, y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ratificar todo lo que entrenamos, todo lo que hacemos y todos los pensamientos que tenemos, y bueno, ojalá que nos vaya bien, esperamos que nos vaya bien y esperamos que las cosas empiecen a salir bien desde el inicio. Más allá de que ya sé que tu respuesta va a ser mantener a Belgrano en primera, olvidémonos de eso, hagamos de cuenta que no existe el descenso y no existen los promedios ni nada. ¿Cuál es tu sueño, hablando de los dos frentes que está Belgrano, la sudamericana y el torneo local? A ver, hay una diferencia, una cosa son los sueños y otra cosa es la realidad, ¿no? El sueño es el máximo, así no es que nosotros no soñemos con lo que sueñan todos los hinchas, ¿no? Nosotros cada vez que iniciamos algo lo iniciamos para ganarlo, ya sea un partido, ya sea un torneo, ya sea lo que es ahora la Copa, siempre el sueño está de ganar, de ganar y ganar todo, ¿no? Así el sueño de ser campeón, el sueño de ganar un torneo, de ganar una Copa lo vamos a tener siempre. Ahora, la realidad después te indica otra cosa, ¿no? Entonces, que son los objetivos inmediatos que uno tiene que cubrir. A eso vamos, porque a veces nosotros, viste, confundimos para decirle que no queremos, ¿no? Y no es así. Nosotros soñamos, nos ilusionamos, es más, el campeonato que estuvimos peleando teníamos toda la intención, lo que pasa es que no somos un equipo como para decir de antemano o antes del comienzo de un torneo que estamos para algo así. Nosotros tenemos que transitar el torneo y después ir edificando lo que nosotros queremos para poder lograr ese sueño, ¿no? Así que queda aclarado, los sueños son los más grandes, después los objetivos hay que ir cumpliendo a los primeros, ¿no? Vos decís que es un equipo que todavía no está para pelear algo así. ¿Qué es lo que le falta a Belgrano justamente para pelear algo así? No digo que no esté para pelear algo así, ¿eh? Nosotros lo que tenemos es que ir mostrando que estamos para pelear. Es decir, a lo mejor vos tenés los equipos grandes y, bueno, indudablemente que arrancan un torneo para ganarlo, ¿no? Porque la apuesta que hacen por la economía, por lo que gastan, por los jugadores que traen, por las obligaciones también que tienen, nosotros apostamos lo mismo que ellos. Nada más que lo tenemos que recorrer de diferente manera, ¿no? Llevando al equipo de a poco, ir cumpliendo con los objetivos primarios que después te llevan, la acumulación de esos objetivos te llevan a pelear por esto, ¿no? Entonces, no hay que volverse loco porque por ahí te ponés la presión de que tenés que pelear un campeonato y después no te da la nafta, como solemos decir, y te quedás a mitad de camino y no sabes si estás para una u otra cosa. Entonces, nosotros de a poquito, construyendo el sueño que tenemos todos, pero lo tenemos que construir partido a partido, por ahí otros equipos pueden decirlo de antemano y después a lo mejor salen segundo y los tilden de fracaso, ¿no? Entonces, nosotros no queremos entrar en eso. Igual, por ahí esos equipos muchos gastan, gastan, pero por ahí también deben. El fútbol está tan parejo hoy, sí, ellos por eso, pero siguen gastando. Nosotros, de todos los equipos que hay en el fútbol argentino, Belgrano es el único que no tiene deuda, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser orgullo para la gente, eso también la gente tiene que verlo y tiene que valorarlo. Es decir, es el único equipo que no tiene deuda en el fútbol argentino. Entonces, eso te permite que vos sigas manteniendo todo lo que Belgrano ha creado en todos estos años. Te permite que tengas una estructura de división inferior y que trabaje e ir dándole lugar a los chicos. Entonces, ya llegará el momento a lo mejor de que Belgrano pegue un crecimiento aún mayor, pero primero tenés que hacer buenos cimientos, ¿no? No puedes empezar por las paredes sin hacer los cimientos. Y a veces los cimientos, viste, llevan tiempo, pero nadie quiere decir que nosotros no tengamos el sueño de lograr cosas importantes. Pero sabemos cómo tenemos que transitar el camino y no nos vamos a mover de esa vía. Lo importante es que vos estuviste en momentos malos de Belgrano y que se puede decir que hoy Belgrano hace un par de años que ya está haciendo esos cimientos. Sí, sin duda, por eso te digo. Pero a Lanús, por ejemplo, le llevó como 15 años construirlo, ¿no? No se desesperaron y hoy tienen los frutos. Es un equipo que todos los años arranca para pelear el campeonato. Con una estructura propia, con una estructura que lo sostiene, jugadores que van saliendo de división inferior. Entonces, después, al vender jugadores por un determinado precio, le permite traer jugadores de mayor jerarquía, sin endeudar al club. Entonces, a esos ejemplos tenemos que ir nosotros, ¿no? A los ejemplos de decir, bueno, sí, traemos, gastamos 100 millones de dólares en traer un equipo y después no logramos nada, ¿no? Y el club queda endeudado. A esos ejemplos tenemos que ir a Lanús, a Vélez, ¿no? Que le llevó mucho tiempo, pero hoy a lo mejor están recogiendo sus frutos. Y Belgrano, de una u otra manera, también lo está recogiendo, ¿no? Porque, de cuatro campeonatos, en dos estuvimos ahí y salimos segundo. Entonces, hoy clasificamos una copa que hace cinco años atrás era algo impensado. Hay que valorar, porque por ahí, viste, dejamos de mirar la mitad del vaso lleno para meter la mitad del vaso vacío. Hay que valorar, hay que tener paciencia y saber que el camino que nos llevó hasta acá fue el camino de la paciencia, ¿no? Entonces, tenemos que seguir por esa vía, no hay que volverse loco. Porque por ahí uno escucha o nota que por ahí la gente está disconforme. ¿Con qué podemos estar disconformes? Vamos a jugar una copa, vamos a jugar un torneo y tenemos el mismo equipo de siempre. Gracias, Juan. Chau. Nos vemos.